Bueno, aquí tenemos otra carreta, otra versión de carreta de Industria Haver. Es una carreta con doble función, que implica dos versiones a modo de usar, dos modos de uso. Vertical, como una carreta normal, o horizontal, o acostada. Ya lo vamos a ver, por eso lleva estas llantas atrás, lleva esas llantas atrás para poder hacer ya una carreta de cuatro llantas. Entonces ahí vimos cómo se usó en el modo normal versión dos llantas. Ahora vemos que se acuesta, vemos que entonces ingresa en estos tubos y ya está disponible para llevar más carga, llevar más volumen, cosas más dispendiosas. En la misma carreta, en una misma versión, son dos versiones en una. Y vemos cómo se puede cargar con muchas cosas y ser muy práctico a la hora de utilizar. Y vemos cómo sería, vemos que está muy fácil y muy práctico. Pequeña, práctica y puede llevar gran cantidad de carga. Y a nombre de Industria Haver, Armenia Kindio.